Lo raro y lo diferente y el signo de Virgo. Virgo es el más escéptico con respecto a estos cambios. Virgo te dice, no porque los astros estén cambiando, yo voy a cambiar mi plan. La vida nos dio también libre elección. Los seres humanos tenemos el poder de decidir hacia dónde vamos. De manera que Virgo, si te resistes a un cambio poderoso y nuevo, sencillamente es tu derecho hacerlo. Lo único que te pido es que luego no te vayas a lamentar, que por no haber querido expresar o aprovechar nuevas posiciones y nuevas oportunidades, sientas que te quedaste sin vivir algo que te faltó vivir. Tú eres el dueño de tu vida y cuando las oportunidades en los cielos, querido Virgo, se abren de manera diferente, a veces nos cuesta aceptarlas porque sentimos que eso no es para mí. Yo solo les voy a pedir que se abran a la experiencia. Una experiencia que puede ser pura virtud y comenzar un espiral de nuevas perspectivas. Relaciones que vienen desde otros países, comunicación con personas extranjeras, firma de papeles, documentos y será una década muy positiva que arranca en estos días, pero que puede llegar a Virgo a comprar esa propiedad que tanto les falta. Así que Virgos que quieran cambiar de casa, invertir en un local o conseguir un bien inmueble distinto, esta es su época para abrirse al milagro de que eso suceda.